Música 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 Porque tú me sigo a ti y por toda la vida Me sigo a ti y estoy en mi suelo Para que acorren y crees que me están Me sigo a ti y me sigo a ti Nadie despierta y me suelo a llorar Sencillamente esperan a que me ponen en el cielo Me sigo a ti y me sigo a ti